¡Suscríbete! Muy importante Yo creo de Caroline Como que había tenido pesadillas Con el lugar donde estamos ahora O sea, como si en el pasado ella hubiera estado allí Entonces yo creo que eso fue Bastante reveladora e importante Vale, ahora Lo que vamos a hacer es Vale Estoy pensando porque llevo unos días sin jugar Que no he podido grabar Y estoy Estoy recapitulando Vale Creo que No recuerdo bien si era en la oficina En una de las últimas partes que desbloqueamos De la mansión Había como una especie de cuadro Que había que poner algo redondo Vamos a probar si es esto Me imagino que sí Y luego tenemos cosas aquí Como el candado Que lo tenemos desde el principio Creo que no lo hemos usado No me suena a ver El candado es verdad O sea, no lo dieron Nunca lo hemos usado El estetoscopio sí que lo usamos Pero no sé si lo seguimos teniendo para algo El bisturí igual La llave Yo creo que abrimos todas las puertas Antídoto Bueno, tenemos varios ítems De momento creo que el único que sé O creo que sé dónde va es este Así que Vamos a salir de aquí Esta parte A ver si me acuerdo cómo volvé Porque esto era un poco laberíntico También Es que oigo sonidos Y ya no sé si va a venir el payaso La parte de allí Que se Vale, es que se ha oído Hay algo Se está escuchando un ruido Bueno, mientras no me ataque a mí La parte que se ve al final Con la cruz iluminada y tal Me está rayando mucho Había una puerta Y tiene escáner de retina También fuimos Creo que fue en el anterior capítulo Y Vale A ver cómo vamos Tema de Moony Y todo eso que Sinceramente no me acuerdo Vale De Moony Bueno Diría que Regular Vale Vale Esto creo que llevaba Ahí abajo Será por aquí Uh, vale Este me lo cargué Es que iba despacio En plan Voy a ver si escucha algún sonido Yo no sé Estación de bombeo Por aquí a lo mejor Oficina Ostras Pues mira Eh Parecía más Más complicado Más laberíntico Vale, vale, vale Eh Espera, espera Vamos a examinar bien Aunque creo que estaba Estaba colgado en una pared Así que Eh De hecho me lo dejasteis en los comentarios No me acordaba ya Y me acabo de acordar Me dejasteis en los comentarios Cuando vuelvas a la oficina Te has dejado Unos clavos O munición O algo así Me dijisteis Y dije Ah, pues lo miraré Sinceramente Se me había olvidado ya Pero oye Bien, bien, bien Eh Clavos 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 Vamos a combinarlos Aunque la tengo casi llena Pero mira Ahora la tengo llena Y es mejor Eh Vale, no Quería mirar En mapa Oficina Vale Puede ser Que estuviera O en la habitación O en la habitación De los niños En el ático Creo que no Vale, vamos Vamos a mirar Vale, no se escucha nada raro Creo que la habitación De los niños Era aquí Sí Vale Es que cuando entro A una sala ahora Me espero A ver si se escucha Música De De payaso Mira, vale Era esto Era esto Sí Un pasadizo Un pasadizo secreto Qué guay, ¿no? Remembranza Qué mal rollo El que está sentado Vale Vale, madre mía Súper revelador Bueno, ya Revelador total Es lo que sospechábamos En el capítulo anterior De que ella Era una de las gemelas Por lo del diario Anteriormente Ya habíamos tenido Alguna teoría así Y ahora Se confirma 100% O sea Ella es Emma Porque su hermana es Ana Mi cabeza ¿Qué es esto? Reconozco esta canción Ya sé Es la canción Que mi hermana y yo Solíamos escuchar Cuando éramos niñas Mi hermana Mi hermana Ana O sea Es que A ver Iba estando Más claro Ya me acuerdo Soy Emma La niña que se cayó Del puente Hace 14 años La que se salvó Todo este tiempo He mantenido Los recuerdos traumáticos Ocultos dentro de mi cabeza Pero esta canción Los ha liberado Todo este tiempo He mantenido Los recuerdos traumáticos Ocultos dentro de mi cabeza Pero esta canción Los ha liberado Por eso tenía Esas pesadillas Con este lugar No eran pesadillas Eran recuerdos Que tenía ella enterrados Pero por las noches Cuando dormía Venían en forma de pesadillas Ana Has estado sumida En la oscuridad Todo este tiempo No sé si sigues ahí Pero te prometo Que haré todo lo que esté En mi mano Para encontrarte Es hora de averiguar Que hay detrás De la puerta De la bóveda De las alcantarillas Es hora De averiguar Ya pero Necesitamos Dos personas Necesitamos Dos ojos Bueno Nosotros tenemos dos ojos Pero un ojo En cada lado Entonces Bueno Ella Perdón Ella ya no tiene dos ojos Tiene uno Lo siento Caroline Emma No me acuerdo Se me ha ido Vale Pues eso Necesitamos dos personas Y necesitamos dos ojos Aquí tenemos Una persona Y un ojo O sea No sé No sé cómo vas a abrir La puerta Hija mía Esta muñeca De dos cabezas Me solía parecer divertida Ahora me parece Espeluznante A mí me parece Espeluznante Desde el principio Pasamos mucho tiempo Divirtiéndonos Con esta casita De muñecas Diario De una niña pequeña Sufrimiento A ver 15 de noviembre Del 80 Mamá nos dijo Que nos mantuviéramos Alejadas Pero no hicimos caso Decidimos investigar El bosque Junto al jardín principal Teníamos curiosidad Pero cuando escuchamos Los golpes Y los gritos Me asusté Y le pedí a Emma Que regresara a la casa Ella insistió en ver De dónde venían los ruidos Ella siguió adelante Y yo la seguí Dentro de un claro Descubrimos a tres hombres Vestidos de cuerpo entero Estaban parados Bajo enormes rocas Talladas con símbolos Y usaban martillos Y usaban martillos Para golpear Una gran bolsa Manchada de rojo Que parecía retorcerse O sea Una persona había dentro Uno de ellos Vertió un poco de líquido Sobre la bolsa Y le prendieron fuego La bolsa empezó A moverse con más fuerza Me asusté Y rompí la ramita Que tenía en las manos Los hombres empezaron A mirar en nuestra dirección Y señalaron hacia nosotras Tomé a Emma De la muñeca Y salimos corriendo Atravesamos arbustos Espinosos A la par Que íbamos escuchando Los ruidos De los hombres Que cada vez se desvanecían Más y más En la distancia Finalmente llegamos A la mansión Pero los bonitos vestidos Que mamá nos había hecho Estaban arruinados Ostras ¿Os acordáis que guapo? O sea Me mola porque Al final está todo conectado ¿Os acordáis que encontramos Una página de diario De la madre Diciendo que Que les había hecho Unos vestidos Súper bonitos Tal Y que El primer día Que les puso los vestidos A las niñas Que los estrenaban Vinieron con los vestidos Hechos polvo Y destrozados Que una de ellas Como que se arrepentía Y como que dijo Lo siento mamá Y tal Y la otra Como que no la veía Tan arrepentida De que los vestidos Se hubieran ensuciado Se hubieran roto Y tal Y ahora Sabemos el por qué O sea Son cositas Son pequeños detalles Pero que me gusta Que estén Que estén hilados Vale Y aquí Vale Es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo Que mal rollo O sea Se encontraban personas Así vestidas Ah vale Aquí volvemos Aquí volvemos Entonces Un anzuelo de metal Con punta afilada Esta vieja caja de música Pertenecía a mi madre Su melodía me trajo Recuerdos de mi infancia Antes de que cayera Del puente Hace 14 años Ana y yo Escuchábamos esto Mientras jugábamos Juntas en esta sala Vale Vamos a ver Un anzuelo Para que necesitamos Un anzuelo Vale No se puede hacer nada Oye Y esto Es que me raya mucho Ah claro Ya me acuerdo Si lo cogemos En la primera habitación Esto No se si os acordaréis Lo cogemos En la primera habitación Si 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 Que la fecha estaba Creo que en un En un reloj O algo así De estos de De bolsillo Vale Entonces Ahora Donde vamos O sea Un anzuelo Antídoto Esto Bueno Bueno Vamos a volver A la oficina Y salimos A la zona central Y no se Muy bien Hemos venido De aquí ¿No? Bueno Si tenemos Que pasar Por el ático Está el payaso Da miedo A la música Da mal rollo Vámonos Vámonos No hace más rollo Vale Ya no Ya no Vale Era por aquí Vale Y ahora Vamos por What? Espérate Vale Aquí estaba Esa silla Con un hombre Muerto La silla La han tirado ahí El hombre no está Ya ha aparecido esto Han dejado esto ahí O lo han abierto Ya estaba No nos habíamos dado cuenta Donde Aquí Una cinta de video VHS La palabra clínica dental Está escrita en la etiqueta Vale Pues ahora ya sé Lo que tenemos que hacer Ir a la sala de reuniones Entonces Pero es que si no Estaba un poco O sea No sabía Que teníamos que hacer Dios Me da muy mal rollo Cada vez que Que salimos de aquí El ruido es El pom ¿Es aquí? Sí Creo que sí Sí Por cierto Hoy el video No lo voy a hacer Muy largo Hoy el capítulo Será seguramente corto Porque He estado unos días Como decía al principio Que no he podido grabar Y Quiero subir el video O sea Lo estoy grabando Y lo quiero subir hoy mismo Entonces Para que luego no Tardar mucho en editarlo Renderizarlo Y subirlo A Youtube Pues Pues eso Seguramente hoy Sea un poquito Más corto Que Que de costumbre Pero bueno Lo compensaremos Con el siguiente El siguiente será más largo Seguro Y Vale Ya está Dios Tengo que pasar ahí Con Con Uff Estoy autocargado ¿No? Vale De todas formas Escúchame Voy a equipar esta Y si veo una emergencia Me pongo Me pongo la escopeta Vale ¿Está vivo? Bueno Mientras que no nos pegue Ni nada Se quede ahí Quitecito Bueno Pueden mover la cabeza Amigo No pasa nada Si mueven la cabeza Pero ya está ¿Eh? Nada más Este cuerpo Parece haber sido operado Varias veces Ya ni siquiera Parece humano Totalmente que no ¿Quién está haciendo esto? Pues eso Y también como los últimos Vídeos que grabé De este juego Han sido de una hora Así Pues bueno No pasa nada Si es un peli más cortito Imágenes de rayos X Corredor del ala este Oye Oye Si esto es Esto es el principio O sea La primera zona Diario de William Wilberg Lo hemos completado Ya segundo diario Creo Tercero que completamos Vamos a leerlo 12 de diciembre del 94 Anoche alguien irrumpió en la mansión Una mujer joven e imprudente No sé que la trajo aquí Ni me importa Le pegué en la cabeza Con un tubo de plomo Lo cual admito Que fue imprudente Si la hubiera golpeado Mucho más fuerte No habría sobrevivido Y un posible sujeto de prueba Se habría perdido Ahora está inconsciente Con asistencia respiratoria Una vez que se haya estabilizado Le inyectaré la sangre de María Estoy cerca de encontrar la cura Espérame María Aguanta Solo un poco más Vale Este es diferente El 16 de diciembre del 94 Por fin he creado Un antídoto que funciona Elimina la enfermedad En solo unos segundos Y el sujeto vuelve A su estado natural Sin embargo Debido al daño infligido Al cuerpo Debido a la enfermedad El sujeto morirá inevitablemente Por falla De múltiples sistemas Después de unos momentos Después de 14 años De investigación Esto es lo mejor Que puedo hacer Por fin podré Despedirme de ti Espero que en los pocos segundos De claridad Que brinde la cura Puedes decirme ¿Quién te hizo esto? ¿Qué pasó con nuestras niñas? Probaré el antídoto Por última vez En un sujeto Que he tenido en el baño Con ventilación asistida Primero debo inyectarle La sangre de María Y esperar a que la enfermedad Se propague Debo tener paciencia He esperado mucho tiempo Por esto Puedo esperar un poco más Es que sabéis Que estoy pensando Pero no puede ser O sea ¿Cuándo? ¿Cuándo? No me acuerdo ¿Cuándo vinimos? ¿Cuándo vino Caroline? O Emma alias Caroline A esta zona Porque eso de tener El sujeto en la bañera Que puede ser Que hayan tenido A más gente en la bañera Claro Es que Si La niña se fue Con 14 años No, no ¿Se fue más? No, no No sé si se fue con 14 años O han pasado 14 años Ostras Es que podría ser Que el sujeto de la bañera Fuera Caroline Lo que pasa es que Como nos escapamos No lo sé Porque ¿Os acordáis que el cura Cuando no tenía el brazo Que Cruzamos el espejo Le arreglamos El brazo En el otro lado Y cuando volvimos Y hablamos con él Nos dijo que el doctor Le había arreglado el brazo Y El doctor Nuestro padre O sea Como que estaba vivo aún Ostras Ahora me da que pensar eso Lo que os estoy diciendo Cuarto de baño privado Claro si es que aquí Aquí Fue donde empezamos nosotros Todo Toda la aventura Nuestra empezó aquí Y esto es lo que os decía Que estaba cerrado Creo que aquí Era donde estaba el candado Teníamos que poner la clave Para Para abrirlo Mira el espejo Donde ve que Que le han quitado el ojo ¿Es ella? ¿Qué? O sea Sí es ella O sea Hemos Hemos viajado Un pasado Pero no es un pasado Muy lejano Ostras Entonces sí que El sujeto El sujeto era ella El sujeto era ella Lo que no sabemos Es si llegó a infectarla Pero mira aquí Igual no le hizo nada Bueno no lo sé Aquí está bien Tiene sus dos ojos Y todo A lo mejor Nos tenemos que salvar Podemos cortar esto Ostras tú Pero Qué heavy ¿No? O sea Ahora hay dos Dos Caroline Hombre Siendo dos Podríamos abrir La puerta esa De la retina Porque se pone una Caroline En un lado No fastidies Mi ojo derecho No me puedo creer Que me haya hecho eso A mí misma Ostia Que es ella misma La que se quita el ojo Para poder abrir Ostras tú Wow Estoy flipando O sea Yo lo que había pensado Es que a lo mejor Le quitábamos Le cortamos el tubo Vale La espabilamos Y se viene con nosotros Y somos dos Personas Se pone una En cada lado De la retina Y se abre la puerta Pero no O sea Es más macabro aún Me parecía heavy Lo de que hubiera dos Caroline Pues imagínate Que ella misma O sea Que no le han arrancado el ojo Que se lo ha arrancado ella misma Wow Qué gore Guay Ya Ya no hay vuelta atrás Wow Yo quería verla Wow Lo ¿Veis? Es lo que os estaba diciendo antes Con lo de Las niñas Y la madre Lo del vestido Que estaba Que eran Pequeños detalles Pero molaba que estaba Que estuviera hilado Todo Pues esto también me gusta Porque al principio Te despiertas Y tú dices ¿Por qué le han quitado un ojo? ¿Le habrán quitado algún órgano más? ¿Qué ha pasado? Y ahora descubres Que no le han quitado un ojo ¿Qué? ¿Qué ha sido ella misma? O sea Se me parecía una pasada Bueno pues Creo que ya No podemos hacer mucho Porque ahí está bloqueado El paso Por aquí no Por aquí no había nada Wow Claro Ahora ya Tenemos Lo necesario En teoría Para abrir la puerta Esa de la retina Vale Teníamos que volver A la oficina Sí Porque en la oficina Por aquí En la oficina Estaba la bajada Aquí Wow Qué pasada O sea Este capítulo 20 minutos llevamos Me está pareciendo Flipante ¿Dónde estaba? No me acuerdo Ah vale Aquí Me está pareciendo Flipante O sea Hemos descubierto Hemos confirmado Mejor dicho Tira Hemos confirmado Que Caroline Es Emma Es una de las gemelas Que ella logró escapar Y Ana Se quedó atrapada Y es su hermana Y luego Me ha descubierto Quién nos hizo esto En el ojo Que fue Ella Wow Y también está El tema De De los diarios Que yo creo Que hemos completado Ya Por lo menos Dos seguro Y a lo mejor Incluso tres Mira El diario de William Completadísimo Diario de Bertrand No Este No Este no La verdad Que a este Le falta bastante Mira Este diario Completado También No Pero este Era el de mantenimiento Diario de Ana El diario de Ana O sea Tenemos el de William Completado El de Ana Está súper bien ¿Era por aquí? No me acuerdo No Espérate Espérate No Yo tengo que ir O sea Es que no me acuerdo Os acordáis Que antes Había una zona Que O sea Hemos ido por una zona Joder Es que esto Me parece No sé cómo he salido Antes tan rápido Ahora me estoy liando Antes hemos ido Por una zona Que se veía La cruz de fondo Pues Tenemos que Eh Me suena que Hemos pasado un pasillo Así Espérate Vamos a mirar Hasta el fondo Por si acaso Vale Era por aquí Era por aquí Por el pasillo Por el otro pasillo Creo que era por donde Habíamos venido No lo sé Es que como me parece Todo tan igual Vale Creo Que he venido Por el lado Incorrecto Efectivamente La bajada Está por el otro lado No pasa nada No pasa nada Vale Pues Ponemos el ojito No sucede nada Como que no Vale Vamos a Probar una cosa Mi ojo derecho Ha atado un anzuelo De pesca en un hilo Para colgarlo Aquí Vale Y que se quede a la altura Vale Vale Este escáner Está listo Wow Oye Pues Podría coger luego el ojo Lo metemos en hilo Y a ver si se lo pueden poner A la pobre Podría colocar algo Enfrente del escáner Vale Se coloca ahora ella Wow Estoy emocionada Y todo Sacrificio Claro Porque nos hemos tenido ¿Puedo recuperar mi ojo? Nada que hacer aquí Porque Pobrecita Bueno Todo sea por intentar Salvar a Ana Está cerrado Pensaba que habría más zona No que sería Como una especie de caja fuerte Grande Y luego nada No tiene sentido El curillo Es una zona secreta Hostia El curillo Se lo sabe Todo este Míralo ahí Con su crucifijo Espera 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 Que el cura Que supuestamente Nos ha ayudado Durante el juego Es el abuelo Que quería sacrificarnos Que mató a nuestra madre Porque era Noah Creo que en algún diario Era el abuelo Noah El malo ¿Verdad? Porque eran dos Dos abuelos Por parte del abuelo materno Y el abuelo paterno Y uno de ellos Es como que Intentó Redimirse Pero el otro Que yo creo que era Noah No quería Quería sacrificarlas Hostia Tú que el cura ¿Veis? El cura Nunca me pareció Trigo limpio No me imaginaba Que fuera su abuelo Pero nunca me pareció Trigo limpio Siempre estaba ahí En todos los salseos Siempre estaba ahí El hombre Sabía todo Nos ayudaba A él los monstruos No le atacaban Es que era Tenía una aura rara Y ahora lo hemos descubierto Entonces sí que era él Era él El que quería sacrificar A las gemelas Dios que mal nacido Oh Dios Has recuperado tus recuerdos Entonces recuerdas Que tu estúpida madre Me impidió sacrificarte A ti y a tu hermana Un sacrificio Que podría haber Brought back Our savior Well God Took care of her He made her pay For her sins Un sacrificio Un sacrificio Un sacrificio Que podría haber Traído de vuelta A nuestro salvador Bueno Dios se hizo cargo De ella Le hizo pagar Por sus pecados Dios Caroline Emma Mátalo Cárgatelo Por favor Todo esto es culpa tuya También mataste a mi padre La radiación que proviene La radiación que proviene De la placenta sagrada Es sumamente dañina Para nosotros Seres impuros E inútiles Durante años Bertram y su hijo William Tomando el relevo Intentaron encontrar Una cura Para los efectos De la radiación Hoy William lo logró Madre mía Tras este logro Ya no lo necesito Que Dios le dé La bienvenida a su reino O sea que El hombre Que estaba en la oficina Era William O sea Era el padre De las gemelas Y entonces Se ve que ha encontrado La cura Y este se la cargaba Entonces Si que Si que estaba vivo Cuando estábamos nosotros Por aquí Investigando al principio Wow Pagarás por esto Noah ¿Qué le has hecho a mi hermana? ¿Dónde está? Pagarás por esto Noah ¿Qué le has hecho a mi hermana? ¿Dónde está? Mátalo Mátalo Tu hermana es tan solo Otra herramienta Para despertar A nuestro salvador Sígueme si quieres Respuestas No quiero respuestas Quiero que me devuelvas A mi hermana Y que te mueras Espera ¿Dónde te crees que vas? Ostras Tui El cura es el abuelo El cura es el abuelo mal nacido Un traje para evitar la radiación Siento como si alguien me mirase Desde el interior Pues espérate Que a lo mejor A lo mejor Hay alguien ahí vivo Diario de Bertrand Wilberger Buah Nos falta el 5 y el 7 Que lástima eh Bueno Igual lo encontramos más adelante A ver si he encontrado el 8 Yo creo que el 5 y el 7 Se me ha quedado en algún lado Que no me he dado cuenta 14 de noviembre del 80 María se ha escapado con las chicas Me quedaré en el templo Bloqueando la puerta desde el interior Para mantener a los miembros del culto Encerrados al mayor tiempo posible 7 balas no me protegerán por mucho tiempo Pero intentaré que cada una cuente William No te pido que me perdones No lo merezco Pero si recibes una de estas cartas Quiero que sepas que lo siento Desde lo más profundo de mi alma Podrida Lo siento mucho por todo Vale Este es el abuelo Bueno Por así decirlo El que al final se redimió Intentó ayudarlas Bertrand Y Noah es el malo El mal nacido Aquí nada Sangre Entrar al búnker Espérate cuidado Porque aquí Bueno no se oye nada Clavos ¿Sabes qué? Zona nueva que da mal rollo Creo que voy a ir con esto Equipado Por si las moscas Me siento más segura Aquí no se escucha nada De momento ¿Creéis que el boss final Será El boss final Será el cura Tenemos que Bueno el cura Noah Tenemos que enfrentarnos a él Ojalá Ojalá ¿Y esto? El motor está apagado El motor está en marcha ¿Pero y esto para qué? Podría colocarse algo aquí ¿Pero y esto para qué? No entiendo A ver A ver A ver A ver Hay que hacer algo aquí Vale Esperad un segundo Si le das aquí Gira esta Es una buena idea Tocarlo mientras está en marcha Si lo paramos Podría colocarse algo Va Vale 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 Yo creo Vale 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 Yo creo que como este gira Y este no Y ahora giran los dos Vale Si Vale Pues mira Ya le hemos dado uso al candado Fíjate ¿Se puede hacer algo más aquí? O No Vale Me está dando mucho miedo No sé a qué clase de horrores Deberé enfrentarme ahí abajo Pero si hacerlo me lleva a Stana Entonces que así sea La encontraré Ay no No me ha dado tiempo a leer Lo último Pero será en plan Como que la encontraré Aunque me cueste la vida Escaleras al búnker Una carga de alta potencia Oye Debería haber ya una zona de guardado ¿No? Porque Estamos entrando en una zona Que me da un poco de mal rollete Y yo quería hacer el capítulo De una media hora Vale No se puede bajar Oye ¿Qué me han dado? No me acuerdo Creo que me han dado de estas ¿Puede ser? No me acuerdo Diario secreto de un Oye Esto se mueve Esto se mueve Míralo Se mueve Diario secreto de un miembro de Pollux 17 de mayo del 80 Han pasado 6 meses Desde que ese maldito Bertrand Cerró la bóveda Desde el interior Ya que si no me reconozco Deberíamos estar protegidos De la radiación Se supone que éramos los elegidos ¿Qué significa esto? ¿Acaso no somos dignos? Nuestros trajes solamente han servido Para retrasar el proceso De envenenamiento de la sangre Nada más Bertrand nos había prometido Una cura Pero llegados a este punto No siento que quede esperanza Alguna para mí Wow Vale Hay dos caminos Por cual vamos primero Vale Vamos por este primero Había otro ahí Vale Vale Es una buena combinación Vamos a combinar Nunca mejor dicho Y vamos a combinar con esta De todas formas Vamos a equipar esta Aquí Yo creo que vamos a encontrar Bastantes Dios Esta zona Vamos a ir al otro lado primero Es que no sé si a lo mejor Se avanza por aquí Y aquí solo hay una habitación O no lo sé Amigo Que te voy a abrazar Y todo Chico Combinamos Y equipamos Toma Comete el retrete Es que literal Tiene la cabeza Dentro del retrete ¿Qué es esto? Una tapa de metal Atornillable Que se utiliza para Cubrir las tuberías Vale A ver A ver Tapón de un tubo Vale Esto lo tendremos Que utilizar No se pueden combinar Vale Vale Yo que sé Digo A ver si esto ha oxidado Para apretar las torcas ¿No? Vale Pues nada Esto Supongo que lo necesitaremos Más adelante O algo Ostras Aquí no hay nada ¿No? Llama el rollo Quiero avanzar despacio Aunque me haya cargado este No hay nada Vale Si habíamos llegado aquí Vale Hay una zona ahí Y hay otra zona Y hay otra zona por aquí Vale No Por aquí no hay nada Oye Si me das una cinta Deberías darme Una sala de guardado ¿No? Joder Que puto susto Tío Que no ha pasado nada Que ha sido la puerta Es que El sonido que hace Mira Hostia El sonido que hace Es que pensaba Que había Me ha parecido Escuchar como pasos Pensaba que había Un enemigo Que justo me iba a atacar Cuando he salido Me ha dado mal rollo Me ha dado mal rollo Ahí hay algo brillante Creo que sí Sí, sí, sí Parece que sí Me asusto ya De los sonidos Es que esto Ah, mira El gas podría escapar Por aquí Si no tengo cuidado Vale Pero Tenemos una rosca Y hay Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y luego esto No hay nada más De información por aquí No, eso me va a decir Lo del gas Espacio para una bombona De gas Vale Cosa que no tenemos Y tampoco sale Sale nada de ahí Vale Vale Tiene toda la pinta Digamos No tenemos aún Todas las herramientas Que necesitamos Para este puzzle Tiene la pinta Necesitamos una bombona Para llenarla Y necesitamos Las tuercas Para que el gas Pueda pasar Y salir por ahí Porque no sale No sale nada Tiene fugas Ahora Porque no tenemos No tenemos Vale, vale, vale Pues me imagino Que habrá que seguir Investigando Y Y encontraremos Mira, de hecho Aquí, a ver ¿Qué pone? Allí intenté poner Gasolina en una lata Pero no importaba Cuanto girara la manija O sea, que te da gasolina No gas No salió ni una gota De gasolina Aunque estaba llena Le conté al jefe Lo que había sucedido Y parecía extremadamente decepcionado Agarró tres manijas pequeñas Y dijo Espera aquí Luego se fue Regresó 15 minutos después Con un bote lleno de gasolina Vale No, no Era el cinco Cuatro Vale Así está abierto Y así cerrado Y ha dicho Que con tres manijas Lo arregló Pues igual Solo necesitamos Tres Esto está abierto Por ejemplo Y esto está cerrado Vale Yo creo que a lo mejor Cuando consigamos Las roscas Tendríamos que hacer En plan Como un laberinto ¿No? En plan A ver por donde va Cerrar Por donde pase Para que no haya fuga Y para que llegue hasta aquí Vale, guay Pues nada Vamos a seguir avanzando Y a ver si encontramos Las roscas Las roscas Que nos faltan Vale, hay una puerta Vale, esto es lo que se veía Desde arriba brillando Clavos Me das clavos de mierda Llegados a esta situación No me das clavos Dame Dame munición tocha Dame De escopeta Que por cierto ¿Por qué no la llevas equipada? O si Vale, si llevas la escopeta Vale, quería que llevara la eléctrica De escopeta Eléctrica Pero no me das clavos Vale, ahora ¿Por dónde hay que ir? Hasta luego Mari Carmen Dios Vale, aquí Hostia Escaleras al búnker Es que tiene pinta De que por aquí Se avanza ¿Eh? Y aquí Baja Nosotros estábamos En el de abajo ¿What? Espérate Que me da la sensación No, no, no Vamos a volver Vamos a volver Porque estoy avanzando En plan Estoy avanzando Y no me quiero dejar cosas Ahí vamos a volver Aunque me tenga que enfrentar Al hombre Al enemigo ese nuevo Que da mal rollo Vamos a leer esto 7 de septiembre del 71 Lo logramos Después de muchos intentos fallidos Con sujetos de prueba anteriores Pudimos traer dos niñas gemelas Sanas al mundo No sé si seremos capaces De repetir esta hazaña Pero es un gran progreso Esperaremos hasta que los sujetos Cumplan 10 años Para el sacrificio Por ahora Estos resultados han traído paz Y sosigo a nuestros miembros Vale Está hablando de Ana y Emma 7 de septiembre del 76 Los ejemplares se están desarrollando Correctamente Ambas chicas están sanas Y llenas de energía Ahora tienen 5 años Si todo sigue así Nos proporcionarán sangre De alta calidad Macabro todo, tío Vale Pues tenemos que volver Oye, ¿y esto? Esto a mí me pinta de mal Hay algo ahí Pero Jeringa Es que me Me pintaba de mal Que flipas Vale No sé si hay alguien Si no No, no hace nada No hace nada Guay Tengo pocas de esta, ¿eh? Vale 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 La eléctrica Una tapa de... Vale, vale, vale Y tenemos una zona de... Guau Sabéis lo que va a pasar, ¿no? Vamos a guardar Sé que es... O sea Le he dado a saminar, perdón Quería darle a combinar Sé que está súper interesante En el siguiente capítulo Lo haré más largo ¿Vale? De todas formas Este capítulo no está mal Que lo quería hacer de media hora Porque lo quiero subir hoy mismo Y llevamos 42 minutos O sea, no se ha quedado tan poco corto Vamos a guardar Además Esta zona te pide guardar Sí o sí Porque Ostras, nuevos enemigos Bueno, al menos uno Un enemigo nuevo Ha salido de los fuertes anteriores Luego La zona esa de la trampa Que ya olía Viendo los pinchos Hay que guardar Hay que guardar Hay que guardar Vale, vamos allá Soy Emma Lo recuerdo todo Me caí al río Desde el puente Hace muchos años Noah mantiene a mi hermana Anna En el búnker subterráneo Es la persona encargada De haber diseñado todo esto Ha tenido a mi hermana encerrada Todo este tiempo No permitiré que Noah vuelva a lastimarla Esto termina ahora Es hora de poner el punto y final Vale, pues Sé que se queda muy interesante Gente Pero lo vamos a dejar aquí El próximo día más El próximo día Os traeré capítulo largo Para compensar Esta semanita Un poco De ausencia De vídeos de Tormented Souls Y nada Espero que os haya gustado A mi me pareció De momento El mejor capítulo Que he jugado del juego Y no es que los demás No me hayan gustado Porque la verdad Es que todo el juego Hasta ahora Me está gustando mucho Y es como que va subiendo La intensidad Vale Pero es que este capítulo Me ha parecido tan importante Y tan revelador O sea que hemos confirmado Que Caroline Es una de las De las gemelas Es Emma Y luego Hemos descubierto Que fue ella misma La que se quitó el ojo Para poder abrir La puerta del búnker Para usarlo en la retina Y luego hemos descubierto Que el curilla Malrollero Es Noah El abuelo Que quería sacrificarlas O sea Es que Mejor capítulo Del juego De momento Que aún no queda Me ha encantado Espero que a vosotros también Nos vemos en el siguiente Un besito Y hasta la próxima Gracias